¿Qué sientes hoy que estás sola y llorando? ¿Qué sientes hoy que en tu alma hay tristeza? ¿Qué lloras con el alma hecha pedazos? Recuerdo cuantas veces te burlaste Dijiste que nunca me habías querido Con la misma moneda te ha pagado Ese que todos llaman el destino Y tú vas a llorar más de lo que lloré Porque mi nuevo amor supo corresponder Y tú por no saber amar como ha de ser Te dejarán de nuevo Yo nunca te decí que supieras así Y cuando te dejé tan solo te advertí Que de seguir así me iban a dejar Y estarás sola Y tú vas a llorar Más de lo que lloré Porque mi nuevo amor supo corresponder Y tú por no saber amar como ha de ser Te dejarán de nuevo Yo nunca te decí que supieras así Y cuando te dejé tan solo te advertí Que de seguir así me iban a dejar Y estarás sola Más de lo que lloré Más de lo que lloré